Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Germán García, soy profesor del Instituto Departamental de Bellas Artes de la Facultad de Artes Visuales Aplicadas. Para esta ocasión traigo a colección la idea del interaccionismo en el museo. Para ello, me hago una pregunta acerca de cuáles perspectivas privilegia el museo para que exista una vital interacción entre el público con el patrimonio artístico y cultural. Para dar respuesta a este interrogante, tomo como referencia un estudio de caso del Museo Rayo en Roldanillo, Valle, Colombia, en el año 2018 y el diagnóstico del sector de los museos que hace el Ministerio de Cultura en el 2004. La estructura de la presentación va a estar, digamos, referida por un primer lado, la contextualización del origen del museo. Por otro, en segundo, la perspectiva teórica del interaccionismo y la museología. Y en tercero, ejemplificación del interaccionismo con base al estudio de caso. Sin embargo, me parece pertinente para comenzar, digamos, ilustrando o contextualizando este universo, es mostrar precisamente una realidad que, pues, por lo pronto nos pone como en situación sobre el contexto del museo en donde se hizo la respectiva investigación. Seguramente, pues, la realidad que vimos hoy en día nos pone, pues, como en contraste. El museo aspira siempre al interaccionismo, pero, pues, hoy con el distanciamiento social, pues, vemos que lo que se privilegia es la interactividad. Es decir, necesitamos ver el museo a través de plataformas virtuales, que, por lo tanto, pues, nos permite comprender y mirarlo desde esta otra lógica. Espero, pues, que sea también como una forma de producir un ambiente y de aproximarnos a esa realidad al cual, pues, y que permite, pues, también ponernos en contexto sobre lo que estamos explicando. Me parece importante y que ese es uno de los puntos iniciales de esta presentación. Tiene que verla con la contextualización acerca del museo. Entonces, el coleccionismo definió la concepción tradicional de los orígenes del museo a través de la conservación y preservación, no solo de obras artísticas, sino de objetos de distintas naturalezas, como antigüedades, gabinetes de curiosidades, hallazgos arquitectónicos, descubrimientos de culturas a causa del colonialismo, entre otras. Cuando estas colecciones pasaron a formar parte del patrimonio nacional, se inauguraron públicamente la mayoría de estos museos, como primera señal de socialización y democratización de su respectivo acervo cultural. El British Museum de Londres, 1753, la Galería de Castle, 1760, y el Louvre, en 1798, ejemplifican a algunos de estos referentes. Seguramente, si nos ponemos en el contexto colombiano, el Museo Nacional de Colombia se funda por ley en 1823 para albergar la colección de la expedición botánica de José Celestino Mutis. Entonces, el lanzamiento de esta exhibición se enmarca dentro de un contexto político que enarbola la idea de construcción de Estado-Nación, asimilando el modelo del Museo Europeo como bastión del progreso. Entonces, esta primera contextualización nos permite, entonces, poder, digamos que, cuestionar y valorar varios aspectos. La segunda tiene que ver con la idea de la museología. Seguramente, pues, tenemos que entender que el museo tiene una forma de operar, y entonces, para ello, me parece pertinente indicar, de acuerdo a lo que dice Deloche, 2001, cuando define que la museología es una filosofía de lo museal con dos tareas. La primera, servir de metateoría de la ciencia documental sensible, y segundo, ser además una ética reguladora de cualquier institución encargada de administrar esa función documental intuitiva concreta. A ella le corresponde decir por qué mostrar qué objetos, quién y en qué condiciones. Entonces, para ello, entender esa dinámica, me parece importante hacer una, señalar, digamos, que cuáles han sido los procesos que se han gestado en distintos momentos de la historia. Y entonces, para ello, me parece pertinente empezar con una primera museología que corresponde a la que algunos autores han denominado formalista. Ese, digamos, estaría a partir de la clasificación que realiza Bay en 1995. Pero Van Reij hace una, también, una clasificación llamándola empírico-descriptiva, y Stransky lo señala a través de periodos históricos. Entonces, vemos que la primera museología está, digamos, diseñada desde 1880 a 1920. El objetivo, finalmente, de esta museología es coleccionar, conservar e investigar. Sí, o sea, que hay una mirada taxonómica, digamos que poniendo en consideración en el contexto en que se desarrollan los primeros museos, que es en el siglo XVIII, donde se aspira a tener una clasificación, una aspiración al conocimiento detallado de los objetos del mundo. Es decir, considerando, pues, que en el siglo XVIII es cuando aparece por primera vez la idea del enciclopedismo, la ilustración, como unas formas de conocimiento que tratan de combatir la ignorancia. La narrativa que se usa en este tipo de museología tiene un relato completamente neutro, es descriptivo, identificativo y afirmativo desde la autoridad del museógrafo con una visión enciclopédica. O sea, que hay una forma como de hacer una taxonomía acerca del respectivo conocimiento. El espectador, entonces, se encuentra como una especie de posición. Una, en donde finalmente existe alguien que conoce o sabe mucho desde una perspectiva, digamos, con el poder civilizatorio europeo. Quien sabe más, quien es más civilizado, tiene mejor conocimiento. El espectador, por lo tanto, se prescribe como o con una actitud completamente contemplativa que tiene que ver con una dimensión también de lo estético. Es decir, la estética clásica o más vale que aparece en el siglo XVIII pone al espectador en una relación con las obras meramente contemplativas. Es decir, aspirar a una actitud de desinterés, de disfruto, pero además contemplativa y aspirando siempre a la noción de lo bello. Y en otro sentido, pues, es... En otro sentido, sí, la idea tiene que ver con la dimensión estética, pero también considerando que las obras son únicas, especiales, hechas por unos artistas de una gran trayectoria. Y entonces el espectador está en una posición de espectador. La segunda, museología, se considera como la analítica, ¿cierto? Desde la perspectiva de Pai, pero también desde la perspectiva de Mertz la señala como teórico-sintética, y Stransky la cataloga en el periodo de 1960-1980. El objetivo es desarrollar una teoría del museo con sentido epistemológico. O sea, que en ese sentido ya el museo se piensa a sí mismo como una forma de construcción de sentido y que... de sentido, pero además también de producir un tipo de conocimiento. Las narrativas que se asimilan en este tipo de museología tratan de perpetuar esas metanarrativas canónicas. Cuando hablo de metanarrativas canónicas es que se definen, digamos, que grupos o conceptos o teorías que tratan de aglutinar a un gran número de piezas bajo una misma nomenclatura. Continúa una visión autoritaria, pero también una visión desde la cultura institucional. El espectador entonces asume como en una especie de rol activo-pasivo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que él aparece como partir de una nueva consideración de un visitante, pero más que un visitante es un consumidor, es un cliente. Y entonces pues hay como una especie de lo que llamaríamos una mercantilización del consumo, y en particular del arte. O sea que hay una idea de que el espectador puede tener más experiencias en la exhibición que va a observar. Entonces dice, contemplar y o experimentar lo que el museo plantea. Y la tercera, que es como el último momento, que se considera como la museología crítica, y está desde 1990 a la actualidad. El objetivo fundamental es que se cuestiona la génesis del museo. O sea que esos discursos hegemónicos, o discursos canónicos, o esas metanarrativas canónicas, te ponen en discusión y deben de ser valoradas y contempladas a la luz del nuevo conocimiento, a la luz de una teoría crítica, que ponga en discusión aquello que se ha dado por sentado y que deberíamos de tener pues como una forma de reflexionar totalmente diferenciadora. Entonces aquí ya no existen las metanarrativas, sino que por el contrario son micronarrativas, que son producto de un proceso de co-creación entre la confluencia de saberes, tanto de personas expertas y de nobles, o inexpertas. Es decir, que no son solamente un discurso que está dado a través del curador, a través del museógrafo, a través del director del museo, sino que se convocan múltiples voces, inclusive las de los públicos, para poder diseñar inclusive los recorridos de las exposiciones, teniendo en cuenta las lógicas que tienen los consumidores culturales al momento de visitar el museo. La relación entonces, por lo tanto, del espectador se plantea como una forma de simetría o también plantea una noción democrática. Es decir, todas las voces son escuchadas por parte del museo. Por lo tanto, la actitud del espectador es un consumidor cultural participativo. Seguramente podríamos considerar en las narrativas y digamos que un poco la tendencia del mercado de hoy, que habla sobre las narrativas transmedia, pues que ponen en consideración a que el espectador o el público o el consumidor también puede tener la capacidad de producir también contenido. Entonces, hay como unas dinámicas que hacen que podamos, que la convergencia, por ejemplo, de medios, pero también de la convergencia de saberes, haga poner en situación y en cuestión los discursos tradicionales del museo y que entonces tendríamos que valorar otras posturas, otras perspectivas, otros discursos que antes nunca se habían escuchado. El objetivo es contemplar, experimentar y explorar con una perspectiva crítica. Entonces, acá son como tres momentos de los cuales se está marcando para entonces señalar esas diferenciaciones entre una museología y la otra. O sea, valdría la pena decir que pues hay museos que pueden tener una forma o un enfoque en una, en dos o en tres perspectivas o a veces solamente en una. Ahora bien, cuando queremos hablar acerca del interaccionismo en el museo, me parece que hay una evidencia empírica que fue realizada por el Ministerio de Cultura en el año 2014 y hace un diagnóstico el sector museal a través del cual nos ofrece una serie de indicadores. Seguramente estos indicadores se toman como referencia para poder, digamos, detonar el proceso mismo de la investigación. Entonces, señala que el entorno social y cultural actual requiere que los museos adopten narrativas que permitan una comunicación eficaz y cercana con los públicos para que estas iniciativas constituyan un motor de identidad y dinamismo en el contexto en el cual están inmersos. En esta medida, los museos le den apostar a espacios que interactúen con el visitante y que propicen significados vitales. O sea, que hace una énfasis sobre la interacción. El 50%, 58% de los museos registrados no posee guión museológico, es decir, no tiene una estructura narrativa en su exposición permanente. El 42% restante, o sea, 30 entidades museales, sí lo tiene. Tan solo 29 entidades lo tienen como documento escrito y de esas solo 21 entidades lo tienen disponible para consulta. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos primero qué sería el interaccionismo. Entonces, aprovechamos una perspectiva de Blumer en la cual el interaccionismo simbólico expresa que los mundos existentes para los seres humanos están compuestos de objetos y esos objetos son producto de la interacción simbólica. Además, especifica estos objetos en tres categorías. A, objetos físicos, como por ejemplo sillas, árboles, bicicletas. B, objetos sociales, tales como personas, estudiantes, presidente, madre, amigo. Y C, objetos abstractos, como principios morales, doctrinas filosóficas o ideas como justicia o la explotación o la compasión. Para nuestro propósito, llamaremos a la relación sujeto-objeto-interaccionismo-estético, entre paréntesis, como experiencia sensible. O sea, que el punto que él habla sobre la relación con los objetos físicos, nosotros lo vamos a llamar interaccionismo-estético. ¿Por qué se media la experiencia? La experiencia va a ser un acontecimiento importante o fundamental del espectador. La segunda es la relación sujeto-sujeto. Es decir, llamaríamos la interacción social y la relación sujeto-ideas con las ideas abstractas la llamaríamos interaccionismo simbólico. Ahora bien, tenemos entonces, a partir del estudio de caso, que es el que, digamos, nos da como un marco general para poder hablar sobre estas cuestiones, quisiera entonces indicar que se enriquece a partir del análisis de las interacciones comunicativas entre los consumidores culturales y las narrativas transmedia en el Museo Rayo de Roldánillo Valls. Se toma como contexto de análisis la exhibición retrospectiva Geometría Inmanente del artista colombiano Omar Rayo, quien nació en 1928 y muere en Palmira en 2010 y es realizada en el primer semestre de 2018. Me parece que también hay un componente muy importante para completar o complementar que la estructura de la museología está compuesta por tres aspectos, lo que llamamos curaduría, museografía y didácticas. Para definir lo que es la curaduría, entonces, es una disciplina que se encarga del estudio de la creación artístico-cultural y de los saberes reunidos en el museo a través de la identificación, clasificación, documentación, catalogación, investigación, selección y ordenamiento de sus colecciones. O sea que, pues acá hay una forma de establecer una taxonomía acerca del patrimonio artístico-cultural que cada museo tiene. La museografía, entonces, dice, la museografía da carácter y identidad a la exposición y permite la comunicación entre el hombre y el objeto. Es decir, propicia el contacto entre la pieza y el visitante de manera visual e íntima, utilizando herramientas arquitectónicas y museográficas y de diseño gráfico industrial para lograr que este tenga lugar. O sea que aquí se propicia mucho también, se propicia la interacción, o sea que es el espectador que puede disfrutar no solamente de las obras sino también de las narrativas que usa el museo para poder establecer este puente o esa comunión entre el objeto o el patrimonio artístico y el espectador. Y finalmente, la didáctica define, la definición literal de didáctica en su doble raíz 2CRE, enseñar y disere, aprender. Reclama la interacción entre los agentes que las realizan. Desde una visión activo participativa de la didáctica, el docente de 2CRE es el que enseña pero a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua en la tarea de coaprender con los colegas y los estudiantes. Entonces, con base a ese contexto, me parece ya pertinente entonces señalar como los tres aspectos del interaccionismo que pudimos identificar de una manera digamos para esta ponencia poder identificarlo en varios aspectos. Este fue digamos uno de los registros cuando se hace la investigación entonces hay un grupo de participantes a ese trabajo de campo en donde después de haber interactuado con el guía cada uno toma su determinación de hacer su recorrido particular. Entonces descubrimos que ese interaccionismo activa experiencias en el público y esas experiencias son de diversas clases entonces aquí aparece la idea de la escucha de atender de observar reflexionar fotografiar emocionarse leer anotar dibujar aquí lo que digamos quiero señalar es que son muchas acciones sobre las cuales el espectador se dispone aunque parece simplemente en principio un sujeto pasivo pero en realidad es un sujeto activo que está poniendo en discusión no solamente su conocimiento sino el conocimiento que se está ofreciendo en el contexto del museo. Valdría la pena digamos indicar que pues en algún momento de la historia así como tenemos el concepto de el maestro y el alumno entonces no es el maestro que nos da la luz cierto a un alumno que está vacío de conocimiento sino que por el contrario el museo es un espacio donde se pone en discusión en diálogo los saberes cierto y ante todo el conocimiento valdría la pena digamos de manera muy sintética señalar que pues el grupo de los participantes a este proceso de investigación estaban compuestos por estudiantes en artes visuales y estudiantes de otras de otros campos disciplinares que no fueran en artes entonces aquí es como para señalar aquellos que tienen una perspectiva una expertisa y otros que consideraríamos como los respectivos nobles para cerrar en este primer en este primer contexto me parece importante citar a Delog cuando señala lo siguiente abre comillas la estética es el reto del museo pues antes de ser una reflexión sobre el arte o un conocimiento de las obras designa a la vez un ejercicio del sentir y el conocimiento que se puede tener de ello entonces me parece que es muy pertinente porque lo que nos importa en la dimensión del primer punto de la interacción tiene que ver con el sentir o la experiencia que tiene el sujeto y esa experiencia está también vinculada profundamente a través del conocimiento la segunda hace referencia a la interacción social pues que acá está o aparece como la potencia discreta de las interacciones sociales y en este momento la imagen que vamos a acompañar esta diapositiva descubrimos en el momento en que se está haciendo un taller del intaglio y donde los asistentes están aprendiendo la técnica del maestro Omar Rayo entonces aquí podemos observar al profesor pero también acá están los participantes pero entre ellos hacen una interacción para poder entender y comprender la metodología entonces pudimos descubrir varios aspectos que se detonan en esas interacciones que tienen que ver con indicar señalar emocionarse también cortar conversar comentar testicular pulir colaborar pero siempre en función de la interacción social es decir la participación del otro en el proceso de la creación aquí en esta imagen es para poner en situación lo que corresponde a la interacción social es decir cuando está el guía explicando todo el proceso que desarrolla el artista durante distintos periodos de su vida profesional entonces para esto me parece importante señalar una cita de Aubermans cuando señala lo siguiente el lenguaje abre comillas el lenguaje se convierte en fuente de integración social dado que la fuerza generadora de consenso del entendimiento lingüístico es decir las energías que el propio lenguaje posee en lo tocante de crear vínculos se tornan eficaces para la coordinación de la acción entonces por lo tanto aquí la interacción social está mediada a través del lenguaje y el lenguaje va a ser un componente importante y crucial en los momentos en los cuales el espectador participa dentro de la experiencia del museo y tercero tenemos el interaccionismo y su dimensión simbólica entonces acá he seleccionado algunas imágenes donde están por un lado en una observación de las obras que están pues en el museo del intaglio y en el taller del intaglio entonces aquí descubrimos aunque parezca una imagen por supuesto es estática recoge es un signo visual que recoge una realidad específica pero los participantes están cuestionando valorando las posibilidades que el intaglio les puede ofrecer para sus procesos creativos entonces acá está en la parte derecha podemos encontrar el profesor que está dando las indicaciones sobre cómo se lleva el intaglio y en este proceso no solamente hay la dimensión simbólica sino que también está la interacción social pero también está la interacción que tiene que ver con la experiencia con la dimensión estética y la forma en que cada uno puede llegar a cotejar sus respectivas ideas con base a los referentes que da el profesor finalmente entonces en esta última podríamos encontrar los grupos como se fueron construyendo para poder compartir opinar preguntar saber por qué cada uno hacía la imagen que había tomado como decisión para poder hacer su respectivo intaglio y aquí quiero cerrar con este punto cuando habla es una cita que me parece pertinente para señalar que la interacción es el proceso en que se desarrolla y al mismo tiempo se expresa la capacidad de pensamiento o sea que los participantes en este en este taller ponen a disposición todas sus o ponen en juego cierto su conocimiento ponen en juego su saber ponen en juego sus decisiones que se contrastan sobre formas de hacer puede que el maestro Rayo haya podido resolverlo de una manera pero ellos van descubriendo que tienen también sus propias maneras de llegar a la misma conclusión pero solamente en la medida que logran tener esa experiencia a través del concurso no solamente del profesor sino de todos los participantes para crear digamos como unos nuevos discursos para finalizar me parece o para concluir más vale quiero digamos indicar que el museo debe ser considerado un organismo vivo que se engrandece con la interacción del consumidor cultural frente al patrimonio artístico y cultural la museología define los principios epistemológicos del museo y determina la pertenencia en su enfoque para exhibir y mostrar su patrimonio artístico y cultural pero también precisa el ecosistema de medios con el propósito de mantener una comunicación con sus públicos desde el interaccionismo podemos precisar lo siguiente en un primer aspecto se puede considerar la interacción como un proceso que se desencadena desde el momento en que el consumidor cultural participa en la experiencia que el museo ofrece a través de sus narrativas y su patrimonio artístico y cultural en segundo lugar las interacciones sociales como una forma potente de humanizar la experiencia en el museo con la participación de sus diferentes actores guía del museo consumidores culturales personal administrativo que pueden ser vigilantes la secretaria recepcionista y profesor del taller un tercer momento el museo como un escenario que plantea una relación comunicativa permanente con el consumidor cultural donde los objetos las obras y sus respectivos actores entren en el juego de la significación para que a través de las conversaciones y o diálogos cada quien aporte en la construcción del sentido de las cosas particularmente el patrimonio artístico y cultural para terminar las diversas narrativas que utiliza la museología deben propender por hacer del patrimonio artístico y cultural asequibles entendibles y comprensibles al consumidor cultural a su vez permitir que los consumidores culturales exploren sus propias capacidades y habilidades de apropiación de conceptos técnicas y procesos creativos para la consolidación de nuevas formas de interpretación y resignificar la colección por parte de la comunidad de esta manera pues espero que haya podido digamos abarcar en tan poco tiempo pues un poco dando como unas pistas alrededor de la interacción del museo podrán encontrar finalmente unas referencias o las referencias más vales que hacen parte de este o lo pronto de esta presentación que acabo de hacer muchas gracias por la atención